Buenas noches, don Javier. Mucho gusto estar con ustedes. Encantado de que nos acompañe, don Ignacio. ¿Qué le parece? ¿Estamos ante una censura de la libertad de expresión con este tipo de iniciativas? Pues usted lo ha dicho. Estamos ante una censura de la libertad de expresión. Estamos ante un paso más hacia el régimen comunista y dictatorial, hacia el que nos quieren llegar. Y me parece también que es una vergüenza esa doble vara de medir que tiene, en este caso, la izquierda, para considerar lo que es una crítica o lo que es un insulto o lo que es un discurso de odio. Resulta que todas las críticas hacia ellos son discursos de odio. Cuando ellos llaman fascistas a la gente del centro-derecha o derecha, o simplemente a la gente que no está de acuerdo con ellos. Cuando ellos llaman parásitos a parlamentarios que no están de acuerdo con sus posiciones, cuando ellos llaman hijos del franquismo, eso debe ser que son discursos de paz y no discursos de odio. Pero bueno, ya sabemos que en el intento y en el camino ideológico que ellos están siguiendo, pues es una de las herramientas que tienen que utilizar. No obstante, yo creo que esto plantea otro problema. Y al final nos va a llevar a un problema con Europa, que no sabemos cómo vamos a salir parados. Sabemos que en Europa no se admite, o la Unión Europea no admite como tal el comunismo. Pero frente a ello, España va a alegar siempre un atentado contra su propia soberanía. Y en ese debate, o en ese conflicto que se pudiera producir, los resultados a lo mejor no serían muy beneficiosos para nuestro país. Don Ignacio, yo tenía entendido que solamente las dictaduras y los regímenes totalitarios utilizaban los recursos del Estado para perseguir a los disidentes y castigar a aquellos que opinaban diferente. Pero da la impresión de que es algo más frecuente de lo que podíamos imaginar. Es más frecuente de lo que podíamos imaginar en países donde las instituciones democráticas se han debilitado mucho, como es el caso de España. Recordemos que Pablo Iglesias quería entrar en el gobierno de España y él ha hecho muchas manifestaciones controlando los medios de comunicación, controlando el Centro Nacional de Inteligencia y para inmolar las instituciones desde dentro. Qué mejor manera de hacerlo que ahora, ¿no? Y más, ahora con lo que están solicitando también, o con lo que están intentando de tener seis u ocho meses más de estado de alarma, sin control alguno, sería un suicidio. Pero pues sí, hacia ahí nos llevan, hacia un régimen dictatorial, que ya realmente yo creo que estamos casi en una dictadura disfrazada de democracia. ¿Y está siguiendo el gobierno socialcomunista de España los mismos pasos que el chavismo en Venezuela? Que si control de los medios de comunicación, injerencia en la justicia, purgas en el ejército o en la policía, ese tipo de cosas. Indudablemente, pero a un paso muchísimo más acelerado de lo que lo consiguió el propio Hugo Chávez. A Hugo Chávez le costó algunos años, por lo menos, tener, por lo menos intentar el control del Poder Judicial. Aquí en apenas seis, siete u ocho meses de gobierno ya estamos viendo cómo están haciendo esas injerencias y tratando de controlar parte del Poder Judicial. Los medios de comunicación, Hugo Chávez tardó más tiempo de lo que ha tardado el gobierno de España en tener prácticamente todos los medios a su servicio, ¿no? Los medios públicos, por lo que quiero. Y con, y obviamente controlando también algunos privados. En Venezuela no existía tampoco, y eso es una de las desventajas que nosotros tenemos, no había que generar una ley de memoria histérica o memoria histórica como es el caso de España. En España, además, a pasos acelerados con esta ley de memoria histórica que también nos tratan de cambiar nuestro pensamiento. Lo que quieren es reescribir una historia escrita solo por uno y que el resto de la población no tenga ni siquiera libertad de pensamiento o libertad de expresión contra la misma porque pueda ser considerado delito. Con el tema de la educación pasa lo mismo. Hugo Chávez tardó más tiempo en cambiar un sistema educativo de lo que se está tratando de hacer en España, también imponiendo simplemente una forma de educar, una forma de pensar y una forma de ver la vida. Yo creo que es mucho más grave lo que está ocurriendo en España y que pensamos que nunca nos ocurriría como podían pensar en su momento los venezolanos cuando se decía que en Cuba había pasado algo similar y que nos puede llevar a unas consecuencias muy, muy graves. Ya nos está llevando, de hecho, a unas consecuencias de ruina económica, de ruina social, de fractura, de cohesión entre la población y a ver cómo termina todo. Fue Thomas Jefferson quien dijo aquello de que prefería periódicos sin gobierno a gobiernos sin periódicos en una clara referencia a la importancia de la información libre como garante de la democracia. ¿Qué nos puede decir usted, como experto en comunicación política, acerca de la importancia de la libertad de expresión en una sociedad libre? Los medios de comunicación no deberían decirnos qué pensar, pero sí sobre lo que pensar, sobre cuáles son los temas que están de actualidad, a los temas importantes para el devenir del sistema democrático y del bienestar de una sociedad. El problema es que los medios de comunicación públicos en España están al servicio de ideologías políticas y no solo nos dicen sobre lo que pensar, sino cómo pensar. Y ese es un camino bastante peligroso para el devenir democrático, no solo de España, sino de cualquier país donde uno se lleva a cabo. Bueno, don Ignacio de Moya, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado un día más en Los Intocables. Gracias a todos, Javier. Un saludo a todos.